La vida para muchos de nosotros no ha sido fácil. Algunos no hemos tenido una infancia feliz. Sin embargo, la vida me enseñó también a sacrificarme para conseguir los mejores logros. Antes lo hice por mi país y por mi futuro. Hoy es tarea de todos. Hoy me toca correr una de las carreras más importantes de mi vida. Pero esta vez no estoy sola. Porque como yo, hay muchos chilenos que se van a levantar a votar por Sebastián Piñera para hacer de Chile un país cada vez mejor. Por eso, este 17 de diciembre, levántate a votar por Sebastián Piñera. ¡Vamos para adelante! ¡Únete a los tiempos mejores!